Buenas, bueno, vamos a ver cómo cobrar en criptomonedas y cómo luego pasar esa criptomoneda a nuestra moneda local para comprar, para usarla en el día a día. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Al recibir en criptomonedas nosotros podemos tener mucho más control sobre nuestro dinero y tenemos muchas más opciones de qué hacer con el dinero. Podemos comprar otras criptomonedas, podemos tradiar, entrar en el mercado, especular, ganar intereses con algunas, etc. Y como dije, recibir en nuestra moneda local muy rápidamente ese dinero. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero lo que necesitamos es tener una wallet, una billetera virtual en donde recibir esas criptos. Y en este momento la más usada, la más popular en el mundo es Binance.com, que es esta que vemos acá. Así que te recomiendo que te registres y hagas la verificación de tu identidad para poder acceder a todas las secciones que tiene. Si querés yo te puedo pasar mi referral, el cual yo lo configure para que reciba yo un 10% de descuento y vos al registrarte al usar un 10% de descuento en todas las transacciones que hacemos dentro de Binance. La comisión que te cobra Binance, recibimos un 10% de descuento. Te puedo pasar este link. Bueno, y volviendo, una vez que estás registrado, verificado y demás, ya podés usarlo. Y antes que nada vas a tocar la lunita para poder pasar a Dark Mode. Así no nos explotan los ojos. Y ahora sí. En la Wallet, nosotros vamos a ir a nuestra Fiat and Spot Wallet, que es donde podemos recibir, donde podemos hacer depósitos y retirar dinero. Ya sea Fiat, que sería el dinero tradicional, euros, USD, o Spot, que son las criptomonedas, ya listas para tradear acá en los mercados. Tenemos que hacer un depósitos, tenemos que hacer un depósito, nosotros tenemos que recibir esa criptomoneda. Entonces tocamos en Depósitos y elegimos qué moneda recibir. Acá, nuevamente la más popular en este momento del mundo para este tipo de cosas es USDT o TetherUS, que es una criptomoneda que está totalmente pegada al USD estadounidense, al dólar estadounidense, uno a uno. Entonces siempre vale lo mismo que el dólar estadounidense, es una stablecoin y por eso no sube ni baja de valor mientras estás esperando que te lo depositen y demás. Entonces te quedas tranquilo. Una vez que la recibí, después sí podés comprar, hacer lo que quieras. Luego tenés que elegir la Network, en cual recibir ese USDT. Y acá, nuevamente, la más popular en este momento es por lejos la TRX o la TRC20, que es la Network de Tron. Por el simple hecho de que llega muy rápido, en menos de 5 minutos, y la comisión por esa transacción es muy barata, es menos de un dólar. Estas por ahí cuestan más algunas. Obviamente que tu cliente o tu compañía, tu empresa, quizás usa otra Network, entonces ahí te va a indicar. Pero es muy probable que uses esta. Y ahí se te genera una address, que esta es tu dirección, tu CBU se podría decir, de esa criptomoneda. La vas a copiar y se la vas a enviar a ese cliente o empresa para que te haga el envío, el depósito. Minutos después ya te va a llegar ese depósito. Vas de nuevo a Fiat & Spot. Por cierto, está todo en inglés a propósito, porque todo el mundo cripto generalmente es en inglés y se entiende mejor. Y acá vas a encontrar que aparece en tu balance, tu USDT. Y vas a poder hacer un montón de cosas con él. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este momento en pasar ese USDT a nuestra moneda local, para tenerla en nuestra cuenta bancaria, o tener billetes, o poder ir al super. Y para eso, lo podemos hacer dentro del mismo Binance. Entonces nos vamos acá a Trade y a Peer to Peer. En donde nos conectamos directamente con otros peers, con otras personas, para hacer ese intercambio. Va a haber personas que van a querer nuestro USDT y nosotros vamos a querer monedas local que ellos nos van a proveer. Entonces nosotros lo que hacemos es Vender, USDT, y queremos Fiat. Yo en mi caso quiero ARS, pesos argentinos, pero acá podés elegir la moneda que prefieras, casi todas las monedas del mundo. ¿Y en dónde lo quiero recibir a ese peso? Bueno, tengo un montón de opciones. La más tradicional, transferencia bancaria. O incluso, puede ser cash in person, en persona. Pero eso, hay pocas ciudades en las cuales podés encontrarte en persona. Las más populares por lejos son estas, tipo Brewbank, Guala, Reba, Prex, Lemon Cash y por supuesto Mercado Pago. En donde con esas apps vos recibís el dinero y luego, no sé, tenés el dinero ahí, compras cualquier cosa. Y es más, todas estas te permiten pedir una tarjeta de crédito prepaga, Visa o Mastercard. Y esa tarjeta la usás en un restaurante, comprar algo, hasta en super, en cualquier lugar. ¿Y cuál te conviene de todas estas? Bueno, eso es algo personal porque son todas muy parecidas. Podés hacer como hacemos mucho, que tenemos varias. Y las usamos según la situación. Pero son parecidas. Podés probar todas, podés incluso registrarte en todas, pedir la tarjeta en todas. Total, te llega gratis. No tiene costo de mantenimiento, así que aprovecha. Entonces, bueno, elegimos una. Por ejemplo, yo elijo Guala. Y estas personas que aparecen acá a esta lista, son personas que me van a enviar a mi Guala, mientras yo le doy USDT. Lo que podemos hacer es ver dos cosas. El porcentaje de transacciones exitosas que tuvo esa persona. Y la cantidad de órdenes que hizo, como para, con esos dos datos, estar tranquilos y confiar en esa persona que le fue bien. Entonces, por ejemplo, esta me parece muy buena porque tiene muchas órdenes y tiene un porcentaje muy alto de éxito. Entonces, directamente yo puedo agarrar y venderle USDT. Acá me dice, en tiempo real, el price, el rate que me hace entre USDT y pesos argentinos. Lo hace muy similar al dólar blue, lo cual es buenísimo. Vas a recibir todo tu dinero. Y le ponemos sell USDT. Vas a poner cuánto querés venderle. O, generalmente lo que yo hago es cuánto quiero recibir. Entonces, acá, en esta parte pongo, por ejemplo, 15.000 pesos. Y me va a costar 73,48 dólares. O, mejor dicho, USDT, que equivale a un dólar. Acá, si nunca usaste Payment Method, no te va a aparecer tu cuenta de Walla o la cuenta que hayas agregado. Entonces, ahora te voy a explicar dos cosas antes de seguir con esto. Lo primero que te explico, que te voy a decir, es que acá en Wallet, que es la Funding Wallet. Que es una Wallet secundaria, aparte de tu Wallet principal, que es la Spot. Esta Funding Wallet es la que te permite a vos ir y tradear en ese peer-to-peer. Entonces, primero le tenés que poner dinero o criptomoneda. Le vas a poner desde tu Fiat, le vas a enviar a tu Funding Wallet un cierto dinero para que vos puedas usar. Para eso tocas acá en Transfer. Y desde Fiat y Spot envías a Funding o podés hacer el camino inverso si querés. Elegís la Coin, USDT y el monto. Por ejemplo, 100 dólares. En el caso de recién, que era 73 dólares, te pones acá 100 para que no tengas problemas. Puedas enviarlo. Confirmás y ya te queda el Balance. Esa es una cosa. La segunda cosa que tenés que hacer es agregar tus cuentas de Wallet o Mercado Pago. Para que te queden en Binance y vos puedas recibir en esas cuentas. Para eso te vas acá al Avatar, te vas a Dashboard. Y te vas acá a la izquierda. Esto cancelás. Te vas a Payment. Y acá tenés Peer-to-Peer Payment Methods. Agregás un nuevo Payment Method. Si no tenés ninguno, puedes elegir entre 100, RTM, 7-Eleven. Pero los más usados son estos de acá. Supongamos que quiero agregar Wallet. Le pongo los datos de la cuenta Wallet mía o de alguien a quien le quiero enviar dinero. El CBU de Wallet. Confirmo. Y ya tengo agregado esa cuenta de Wallet en Binance. Entonces ahora sí me va a aparecer acá. Vamos a refrescar el precio. Y ponemos SellUSDT. Cuando tocas SellUSDT te va a aparecer un pequeño chat directo con esta persona, en este caso King. En el cual King te va a enviar primero a tu cuenta Wallet estos 15,000 pesos. Y vos cuando ves en tu aplicación de Wallet que ya recibiste esos 15,000 pesos. Vas a tocar un botón que aparece que es Release, es liberar ese pago. Y ahí recién vas a liberar esos 73 USDT para que le lleguen. Entonces te quedas tranquilo que primero te llega a vos y después recién se lo liberas. Ese chat está por las dudas para confirmar o charlar algo con la persona. Pero finalmente es automático. Le decís gracias, envíamelo, te espero y listo. Y bueno, finalmente los montos te recomiendo que no sean tan altos y que lo vayas haciendo pagalatinamente. Después esos montos vos los podés seguramente poner en factura. Si vos tenés un monotributo lo vas facturando, se lo vas facturando a tu empresa. O lo vas teniendo en cuenta para que sea un monto similar a tu monotributo. Porque esto queda de alguna manera registrado. Y eso sería todo.